¡Ay! Grabando, grabando, grabando en esta ocasión este vídeo con este mambo de Pablo Beltrán y Luis Demetrio que allá hicieran famosos también muchísimos intérpretes, entre ellos Los Panchos, entre ellos Julio Iglesias, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Largo, etc. de cantante que seguro bien conoces, Yldivo, ¡Uy! Yo qué sé, es que muchísimo, me refiero a la canción, a este mambo, ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Te invito a que me la acompañes, a que cojas tu guitarra, la tengas bien a punto, afinada, yo estoy ya preparado, voy a compartirte la letra, que aquí la tengo, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¡Ay! ¿Quién será? Así es que siempre hay un bolero para cada momento de la vida, cuántas veces después de, estando en una relación o después de ella, por miedo a que te deje, no, miedo a quedarte solo, porque el miedo ahí que te aprisionas, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Me voy a quedar solo en esta vida, señor? Muchas veces, pues esta canción, esta letra, perfectamente, vamos, es que viene, que ni al dedo, bien, viene, bien, muy bien, para todos aquellos de vosotros, para ti mismo, si estás pasando por un momento así de esto existencial, ¿no? ¿Qué será de ti? ¡Ay! Si no te quieren, ¡ay! Pero es que estás contigo mismo, hasta que no nos damos cuenta de que no tenemos a nosotros mismos, para querernos a nosotros mismos, si no somos capaces de querernos a nosotros mismos, ¿a quién vamos a ser capaces de querer? Y viceversa, ¿a quién nos va a querer? Si nadie está preparado y fuera para quererme, también, para quererse a sí mismo, ¿cómo me van a querer? ¿Quién será la que me quiera a mí? De estos señores, de estos señores que hicieron esta canción tan bonita, allá que le pongo ritmito, le voy a dar al play, te la voy a interpretar, yo la voy a elegir en cejilla, que la he estado probando antes un poquito, y me venía baja en la menor, pero he elegido estas posturas de la menor, porque sé que te van a venir muy cómodas para ti, vas a ir probándola, yo la voy a probar con cejilla al quinto traste, Diego, con cejilla al quinto traste, aquí pongo mi cejilla, ya sabes que la función de la cejilla, es hacer la función de esta cejilla o cejuela de la guitarra, todo esto me lo traigo para acá, imaginemos que esto ya no existe, imaginemos que todo esto, que te digo yo, no sé con qué puedo taparlo, con algo, lo tapamos, no existe, y la guitarra empieza aquí, la guitarra empieza aquí, imagínate y esto no existe, venga yo me escondo por acá, y la guitarra, mira, así mismo, y la guitarra no existe, la guitarra empieza ahí, donde está la cejilla, pues ya está, pues voy a cantarla en la menor, la menor, aquí, vamos a jugar con esto, esto lo suelto, voy a cantarla en la menor, mi, y ya está, cejilla al quinto traste, en ese tono que me viene perfecto, que ahí te viene mejor más bajita, pues mira, aprovecha eso que asoma por aquí, lo trae más para bajito, y ya tienes aquí otra vez la menor, que la quiera más bajito, más bajito, un puño más bajo, venga, aquí me vengo, ala, pues aquí, ya, está aquí otra vez, en la menor, de acuerdo, para ti va a ser siempre un la menor, aunque el tono es distinto, si yo me la llevo al cejilla, al quinto traste, ya sabemos que esa postura de la menor al quinto traste, vamos a ir contando, oye, venga, que estoy en la, al principio de la guitarra, si me la traigo aquí, uy, ya, cejilla, con dedito, la sostenido, si me vengo un traste más, sí, si me vengo un traste más, ya por aquí, do, si me vengo un traste más, do sostenido, y un traste más, re, pues la voy a cantar en re, pues venga, Diego, pues en re, mi cejilla, que me ayudo aquí, la pongo, mi amiga la cejilla artificial, y yo escondo todo esto por aquí, ya sabes que la voy a cantar en re, pero mi guitarra empieza donde la ves, aquí, en la, y ya está, no le des más vuelta, venga, venga. Aquí está la letra, en esta postura, cómoda, sencilla, yo aquí me vengo para acá, le voy a dar ritmo, como es un mambo, una canción que fue en su origen creada como un mambo, pues le he metido un poquito este ritmo de bolero más rapidito, ya verás lo bonito que queda, venga, te lo voy a interpretar, y ya va a ir viendo, quédate con los acordes y el ritmillo, ¿vale? El ritmillo, a todo esto, antes de darle al play, el ritmillo que considero, como es más rápida, es más rápida, y hasta las maracas, haciendo las corcheas, para que no llevemos tan estresada la guitarra, pues venga, pues decidido que le quitamos esto de aquí, y lo dejamos ahí tal cual, este ritmo, Porque ya está por otro lado las maracas, que me van a complementar, fíjate, te voy a dar al play, para que lo oigas tú mismo, volumen, Diego, ¿Oye? ¿Cómo sonaría así? Bajos de la menor, Quinta, quinta, cuarta, quinta, Quinta, cuarta, quinta, Quinta, cuarta, quinta, ¿Podemos hacerlo más lento? Claro que sí. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar, Yo no sé, yo no sé, Yo no sé si volveré a querer, Yo no sé, 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 yo puedes cortar no cortar de una manera vale venga te voy a hacer de nuevo ya engancho con la segunda parte que viene de estribillo que he querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor de otro amor que me hiciera sentir que me hiciera feliz como ayer lo fui y ha visto estos son los acordes que hay la mi sol séptima do mi séptima y un fa que hay ahí un fa de vez en cuando vamos a ir poniendo ya un fa que se vaya estirando nuestra muñeca tendones brazos que se vaya moldando al mástil merece la alegría el ir experimentando lo haciéndolo practicando lo vale venga le voy a dar ritmo comienzo la canción nuevamente rebobino la letra aquí la tengo quién será le doy el play y venga ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? yo no sé si volveré a olvidar yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé si volveré a querer yo no sé yo no sé he querido volveré a vivir la pasión y el calor de otro amor de otro amor que me hiciera sentir que me hiciera feliz como ayer lo fui pero no sé yo 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 no sé si volveré a querer yo no sé Yo no sé, he querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Venga, vamos a hacerla más despacito Voy a traerme un ritmo de bolero Venga, más despacito Por si este ha ido bastante rápido Venga, la tenía 12 Vamos a hacerla a ritmo de 11 Venga, este va a ir más lentito Para que puedas cogerlo Y así yo tampoco hago nada raro Y no me equivoque tanto, ¿vale? Venga, a ver Rebovino la letra Y directamente Voy a beber un poquito de agua Cada vez que ensayas con tu guitarra Agua a mano ¿Eh? Ya sabes El agua cerquita siempre Para aclarar la voz Si estás cantando un instrumento ¿De acuerdo? Yo he escogido este tono Yo no sé si viene alto ¿Qué a ti te viene más alto? Pues ya sabes Ya sabes que bajas por aquí Lo que te he dicho antes La guitarra comenzaría ahí En la cejilla Y ya está Tú pues en la menor En la menor Tú sigue con tu la menor De ahí no te salga Venga Venga, yo la voy a bajar La voy a bajar un tono Un semitono Venga La voy a bajar un semitono Con lo cual Ahora la estaría haciendo Pues en un do sostenido De re Pues la bajo a un lugar Venga, do sostenido Venga A ver cómo queda Que esté más comodito Un ritmo más lento de De Von God Este mambo Que es muy bailable Ya lo sabes Muy bailable Muy bailable Muy bonito Muy alegre Para incluirlo en tu repertorio Venga Le doy Voy contando ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé Yo no sé si la podré olvidar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor De otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé Yo no sé si la podré olvidar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será? Yo no sé 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 por ejemplo más pausado más tranquilito que te haya servido pues que te sirva ahora rebobina y que te sirva para seguir la canción ya has visto que he hecho la canción esta parte la segunda parte la segunda estrofa luego he hecho esta otra el final y de aquí me he ido a hacer un la 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 que era lo que sustituía esta primera parte y luego enganchado cantando he vuelto nuevamente a enganchar aquí en esta segunda parte yo no sé si la podrá olvidar y luego nuevamente pues he hecho el estribillo he terminado he repetido este último renglón quién será quién será quién será quién será tres veces por ejemplo es un final cualquiera el que de ti para ti más cómodo sea el que más te guste de acuerdo yo te he hecho una muestra una manera de cómo yo puedo hacerla me gusta hacerla y ya está ahí que te gusta pues ya que tú también pues la hace o descubres cualquier forma que te guste acabar la canción si estáis más amiguetes que alguien toca al requinto que alguien toca el 3 cubano que alguien toca la trompeta algo pues ya sea una maravilla claro que sí pero bueno mientras tanto estás tú solo con la guitarra venga sorprendiendo a tu gente en tus reuniones dedicándola a tu pareja a tu querida a tus hijos a tus nietos esta canción tan bonita tan alegre que falta de alegría alegría en esta vida venga pues cualquier cosa cualquier duda ya sabes diegodomíguez tamayo arroba gmail.com también ya sabes que a pie de vídeo tienes un enlace que te lleva para que te puedas hacer con las letras que pone si quieres las letras rellena este formulario ahí te llevará un formulario donde pones tu nombre tu correo electrónico tu correo electrónico como el que tengo yo aquí el mío pues pones el tuyo le das a enviar y entonces yo por correo te podré hacer llegar pues los enlaces donde te va a llegar o por vía whatsapp todas las canciones o por una carpeta si tienes ordenador estás en un ordenador de sobremesa pueden tu carpeta para que puedas descargarte las canciones que lo que usa es el móvil y no usa el ordenador pues te llegará por whatsapp tú elige la opción de oye quiero que me lleguen las canciones por whatsapp ya lo sabes y ahí tendrás las canciones con ya sabes cómo te llegarán las canciones mira aquí lo tengo te pongo este ejemplo y ahí pongo siempre este ejemplo con un código como ese que ha aparecido por aquí este cuadradito raro que tú ves ahí pues ese cuadradito raro el que con el móvil con la aplicación de escanear qr escanear qr una q y una r poder escanear un código qr que se llama esto pues podrás escanearlo con tu móvil imagínate que tú tienes tu libreto de canción imagínate vamos a poner que esto es tu carpeta de canciones y este es tu móvil pues tú le das con el qr escaneas esa letra que tiene ahí este cuadradito y te saldrá en tu móvil pues el vídeo este el vídeo tutorial para que puedas seguir cualquier duda que tenga pueda seguir la canción junto con tu letra que la añades a tu carpetita para llevártela a tu fiesta tus reuniones de acuerdo cualquier cosa ya lo sabes no ceso en decirlo correo o vía whatsapp que también lo tiene al inicio de mi canal de youtube abajo también por vía whatsapp cuando dice suscríbete al grupo de whatsapp pues vente por ahí me haces todas las preguntas las dudas que tenga con cualquier canción no sólo en comentarios de los vídeos que yo sé que me seguís mucho y leo todos los comentarios y procuro contestar a todos pero a veces si se me pasa alguno para por más inmediatez si quieres que te resuelva cualquier duda oye por el grupo de whatsapp oye diego que en esta canción en el tal tal está en el estribillo tal no me sale o no sé qué cómo es podría repetirme también atiendo claro que si a las sugerencias que me hacéis de otras canciones que le estoy tomando nota la estoy ahí recopilando todas esas canciones que me vaya haciendo llegar para que más adelante también las incluye en estos vídeos para que las tenga que también son canciones que me ayudan a mí a conocer vuestro estilo de canciones y lo que tenía y también en vuestra tierra latinoamérica que hay muchísimo también que yo la pueda conocer y sacarlas para que podáis tocarla vosotros para que la puedas tocar tú también de acuerdo no te doy más la lata no te entretengo más vamos al siguiente vídeo y venga a seguir disfrutando saludo por ahí atrás también claro que sí venga hasta ahora